Cinco partidos de centro-derecha de la República Checa suscribieron este lunes en Praga un acuerdo de coalición que deberá sustituir al ejecutivo saliente del magnate y político-populista André Kvávez. Un mes después de las últimas elecciones legislativas, la firma del acuerdo para gobernar en Alianza tuvo lugar en un acto en el Parlamento Checo, televisado en directo por la cadena pública 724. Su coalición denominada Juntos ganó los comicios generales del pasado 8 y 9 de octubre con casi el 28% de los votos, por delante con un margen muy ajustado de la gobernante Alianza de Ciudadanos Descontentos del primer ministro en funciones Bavis, que obtuvo poco más del 27%. En los últimos años, el país centro-europeo ha visto aumentar su endeudamiento respecto al PIB, que pasó del 30% al 44% desde 2019, en parte por los gastos generados para apoyar al empresario y combatir el desempleo durante la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Tras la sesión inaugural de este lunes en el Parlamento, se espera que los diputados elijan la mesa de la Cámara el miércoles y entonces el Ejecutivo en funciones de Bavis podrá presentar su dimisión, aunque seguirá todavía unas semanas administrando internamente el país. El jefe de Estado nombrará después el nuevo Ejecutivo, a propuesta del primer ministro, algo que se espera ocurra antes de las próximas festividades de Navidad.